Hola, bienvenidos a matemáticas 2. Seguimos trabajando la unidad 2, funciones trascendentales, lección 3, resolución de triángulos. Esta es la clase número 6, ley de los cosenos, cálculo de la medida de un ángulo. Les saluda Rosemary Villanueva, docente de matemáticas del técnico Dr. Ramón Rosa de Gracia Lempira. En esta clase tenemos el siguiente objetivo, aplicar la ley de los cosenos para encontrar la medida de un ángulo. Estamos trabajando en la página 115 de la guía del docente, página 101 del libro del estudiante. Para lo cual vamos a iniciar con el recordatorio de la ley de los cosenos. Tenemos acá las tres expresiones, de lo cual obtenemos estas tres expresiones. ¿Qué es lo que sucede acá? De esta expresión, de la primera, a a la 2 igual b a la 2 más c a la 2 menos 2 por b por c por coseno de a, se ha despejado para coseno de a. Si revisamos nos damos cuenta que eso es lo que ha sucedido con las tres expresiones. De la primera se despejó para coseno de a, acá, de la segunda para coseno de b y de la tercera para coseno de c, utilizando transposición de términos. Bien, tenemos el ejemplo 3.6 en el triángulo ABC. A es 7, b es 3 y c es 8. Encuentre a. Vamos a encontrar la medida de un ángulo, del ángulo A, este ángulo que está acá. Y conocemos la medida de A, el lado A es 7, el lado B mide 3 y el lado C mide 8. Lo primero que debemos hacer es revisar la información que tenemos y ver con cuál expresión vamos a trabajar. Tenemos la medida de los tres lados y buscamos encontrar el ángulo A. Entonces vamos a usar esta expresión, está despejada para coseno de a, el ángulo A. De la ley de cosenos tenemos entonces que coseno de A es igual que b a la 2 más c a la 2 menos 7 a la 2 dividido entre 2A y tenemos la medida de los tres lados. Procedemos a sustituir coseno de A igual a, en vez de b colocamos 3, en vez de c colocamos 8 y en vez de a colocamos 7. Tenemos entonces 3 a la 2 más 8 a la 2 menos 7 a la 2 dividido entre 2 por b es 3, por c es 8. Efectuamos 3 a la 2 es 9, 8 a la 2 es 8 por 8, 64, menos 7 a la 2 es 7 por 7, 49. Y en el denominador 2 por 3, 6 por 8, 48. Efectuamos las operaciones en el numerador, 9 más 64, menos 49, esto es 24. Y en el denominador tenemos 48, procedemos a simplificar. 24 sobre 48, simplificado nos queda 1 medio. Entonces tenemos que coseno de A es igual a 1 medio. ¿Qué nos hace falta? Recordemos que estamos buscando la medida del ángulo A. Entonces vamos a buscar para cuál ángulo el coseno es igual a 1 medio. Esto es lo que vamos a evaluar en esta parte. Vamos a buscar el ángulo A tal que coseno de este ángulo es igual a 1 medio. Pueden iniciar revisando con los triángulos especiales o trabajar directamente con el círculo unitario. Veamos si trabajamos con el triángulo especial de 60-30. Recordemos que el ángulo A está entre 0 y 180. Porque al sumar los tres ángulos internos de todo triángulo nos da como resultado 180 grados. Y A es un ángulo interno de un triángulo el que andamos buscando. Recordamos además que coseno de teta es igual a adyacente sobre hipotenusa. Entonces veamos qué sucede acá. Si trabajásemos con 30 grados, por ejemplo, veamos cuál es el adyacente de 30, es raíz de 3. La hipotenusa 2, entonces coseno de 30 grados es raíz de 3 sobre 2. Y nosotros necesitamos un ángulo para el cual el coseno es igual a 1 medio. ¿Qué pasa con el ángulo de 60? Adyacente 1, hipotenusa 2. Coseno de 60 es igual a 1 medio. Entonces podemos concluir que el ángulo para el cual el coseno es igual a 1 medio es el ángulo de 60 grados. Que A es 60 grados. Les mencionaba ahorita que pueden además trabajar con el círculo unitario. Tenemos acá el círculo unitario y las coordenadas. Recordemos que las coordenadas están dadas de la forma coseno de teta, seno de teta. Entonces, como estamos trabajando con el coseno, nos referimos a la primera coordenada del par ordenado que tenemos acá. Tenemos los diferentes ángulos, 30, 45, 60, 90, 120, 135, 150, 180. ¿Por qué estamos revisando hasta acá? Porque dijimos, el ángulo A está entre 0 y 180 grados. Mencionábamos porque es un ángulo interno de un triángulo. Y al sumar los 3 nos da 180 grados. Revisamos en el círculo unitario los pares ordenados para el cual la primera coordenada es igual a 1 medio. Revisamos. Acá tenemos un medio, pero el seno, la segunda coordenada. Y nosotros necesitamos la primera. Entonces, veamos para 45 no. Y para 60, ¿qué sucede? Tenemos que la primera coordenada es un medio. Que coseno de 60 grados es un medio. Y podemos revisar acá. Nos damos cuenta que solamente existe una posibilidad. Que el ángulo sea 60 grados. Para el ángulo de 60 grados, coseno de teta es igual a un medio. Por lo cual, concluimos que el ángulo A es 60 grados. ¿Por qué? Porque coseno de 60 grados es un medio. Muy bien. A es 60 grados. ¿Qué es lo que nos pidieron encontrar? La ventaja de esta fórmula es que al valor de coseno le corresponde un único ángulo. Acabamos de observar en el círculo unitario. Para finalizar, tenemos los ejercicios de tarea y, además, las soluciones para que ustedes puedan verificar las respuestas. Se despide de ustedes Rosemary Villanueva. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!